que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4184, estamos en Superastro Sol y para hoy, lunes 28 de febrero, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización, juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y ahora los invito a conocer el resultado, ganador número 0 4 5 4, el signo Capricornio, juntos verificamos el resultado, gana el número 0454 Capricornio